Hoy tendremos un partido del cual se ha hablado muchísimo durante la semana, sobre el cual se han escrito muchas páginas. ¿Están preparados? No se vayan porque se viene un partido en directo desde La Bombonera. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al barrio de La Bombonera. Bienvenidos. Atentos que se viene. ¡Gol! ¡Gol! Sigue el directo en la grada del primer gol de partido. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. ¡Franc Fabra! ¡Lo pegó el Pipa! Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. ¡Ahí entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero, una enorme atajada. La suerte no estuvo de su lado al final. Con la verdad, Fernando, viendo la reflexión, el arquero hizo todo el esfuerzo posible. Controla el primer disparo que iba al segundo palo, pero en el rebote se aprovechan los otros delanteros y marcan el gol. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Es que ha dado una clase de arte, Marito, le ha pegado con un pichel. Yo creo que había que repetir este tiro libre. No, no repetirlo en la cancha, sino la imagen hay que repetirlo, porque realmente fue un golazo. Esa pelota que pasa por arriba de la barrera y se clava allá, en lo más alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!